Vamos a proceder a dar cumplimiento a lo que hoy día dice la ley respecto del estado de excepción constitucional. Vale decir, la policía, la fuerza armada y nosotros ayudándolo a ello, vamos a hacer los controles de los permisos respectivos, los carabineros tendrán que hacer los controles de identidad y en otros lugares vamos a cerrar barrios completos en forma temporal, por ejemplo en esta zona donde se han producido homicidios reiteradamente, con portonazos, de modo de darle tranquilidad a la gente. Bueno, queremos decirlo claramente, esto no es populismo, esto es defender el derecho elemental a la vida, a la integridad física de las personas. Yo no sé qué tiene que pasar para que el gobierno y el parlamento se dé cuenta que la gente está sufriendo en carne propia la pandemia, la pobreza y ahora además la delincuencia. Basta con que nos pongamos de acuerdo en dos o tres medidas concretas. Primero, que los delincuentes terminen en la cárcel y no anden libres. Entonces, reforma inmediata al sistema penal, específicamente en los juzgados de garantía. Esto tiene que terminar. Por tanto, lo que estamos haciendo hoy día en la Florida es golpeando la mesa y diciendo nos aburrimos. Nos aburrimos con un gobierno que dijo que iba a proteger a la clase media y derechamente la abandonar.